Antes de que Sendero Luminoso iniciara su demencial proyecto, hubo grupos subversivos que los precedieron y se alzaron en armas contra el Estado peruano. 20 años antes de que los senderistas quemaran ánforas electorales en el ignoto pueblo de Chukchi y colgar perros en los postes con arengas contra un chino revisionista traidor, se dio el triunfo de la Revolución Cubana, causando un gran impacto en la juventud latinoamericana, especialmente en los círculos intelectuales. Algunos activistas políticos que habían sufrido destierro, persecuciones durante la dictadura de Odría, vieron con mucho interés la experiencia cubana, y así se lograría un cambio radical en nuestro país. Podemos mencionar a Luis de la Puente Ucera, un ex militante aprista que renunció a su partido tras el pacto de convivencia entre Haya de la Torre y Manuel Prado Garteche en 1956, abandonando la prédica radical de los años 30. Al igual que muchos latinoamericanos que se fueron a Cuba para entrenarse en el uso de la guerra de guerrillas, entrenándose en los bosques tropicales cubanos, escalando el pico turquino a 1900 metros sobre el nivel del mar, instalando focos guerrilleros en el hemisferio occidental, dando la sensación de que la revolución estaba a la vuelta de la historia, con un puñal revolucionarios románticos. En la isla había dos grupos revolucionarios, el Ejército de Liberación Nacional y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, uno compuesto por exmiembros del Partido Comunista y otros por militantes apristas. Javier Heróo formó parte de una avanzadilla del ELN para abrir un foco guerrillero, tras una homérica travesía por diversos países como Cuba, Canadá, Francia, Italia, España, Senegal, Brasil y finalmente Bolivia, llegando a Madre de Dios a través de las fronteras bolivianas, pero la aventura guerrillera fue efímera, un debut y despedida en nuestro argot. Javier Heróo murió acribillado en una balsa en el río Madre de Dios, irónicamente un poemario se titula El Río, y el autor de este murió en el lugar evocado en su obra. En 1965 se inició un segundo intento de crear guerrillas en el Perú, esta vez dirigidas por Luis de la Puente Uceda, cabecilla del Mire. Tras recorrer medio planeta decidieron establecer focos subversivos con su grupo. Dividió su acción guerrillera en tres zonas estratégicas, llamadas Mancocapac en el norte, Pachacútec en el sur y finalmente Tupacamaruc en la selva central, caracterizándose por ser guerrilleros uniformados y con campamentos establecidos. Pero el campesinado no les interesó su prédica revolucionaria, porque estaban más interesados en la reforma agraria y el reparto de tierras. Además, en esa época Perú tenía un gobierno democrático. Además, muchos de los subversivos eran de origen costeño, lo cual dificultó su tarea. Las condiciones geográficas empeoraban el asunto, dado que tenían que afrontar terrenos muy accidentados e incluso estar a 4000 metros sobre el nivel del mar. El ejército peruano luchó contra el grupo subversivo como si estuviera en guerra externa, ya que la guerrilla se entrenó en Cuba. Veinte años después, dicha estrategia sería nefasta en la guerra contra Sendero Luminoso. Se creó la fuerza de los hinchis, inspirado en las fuerzas de boinas verdes americanas. También en Bolivia se creó una fuerza similar, inspirado en los rangers americanos, que derrotaron a la guerrilla del Che en 1967. En esa lucha estuvieron algunos peruanos. Luis de la Puente Uceda y sus acólitos murieron violentamente. Los últimos reductos fueron aplastados en enero de 1966. Su clamoroso fracaso se debió a las concepciones románticas que tenían sobre el campesinado como fuerza revolucionaria. Abimael Guzmán despreciaba las teorías foquistas porque éstas eran llevadas por burgueses bobalicones jugando a ser guerrilleros. Sería el inicio de su delirante proyecto. Amigos, si el tema les gustó, coméntenlo, denle like y suscríbase al canal.